Paola García, esposa del alcalde Jesús Nava. Una vida de lujos inexplicables, pagados por la gente de Santa Catarina. Empezamos con su reloj de la marca francesa Cartier, con un valor de 154 mil pesos. Tiene también de la marca Cartier, dos pulseras de oro, de 316 mil pesos el par. Un collar de 1 millón 200 mil pesos de la exclusiva casa de diamantes de Beers. Una de sus tantas bolsas es una Chanel, con costo en el mercado de 247 mil pesos. La suma de solamente los 5 artículos que acabamos de presentar, asciende a 1 millón 917 mil pesos. Para un trabajador que gana 8 mil pesos mensuales, si ahorra la mitad de su sueldo, podría comprar esos 5 artículos en 40 años. Jesús Nava con su sueldo de alcalde, gana 38 mil pesos libres al mes. Tendría que haber ahorrado, la mitad de su sueldo durante 8 años, para poder comprarle únicamente esos 5 artículos a su esposa. Pero Jesús Nava tiene apenas un año como alcalde. ¿De dónde salió el dinero? ¿Ya fueron a pagar el predial? Apúrenle, que la esposa de Nava ocupa calzado nuevo, porque sus tenis y sandalias Valentino, ya pasaron de moda. Y nada de eso se va a pagar solo.